Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo mil cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y que no soy el indicado pa' pedir Solo esta ocasión Por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi madre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazarla Ocupo decirle que allá en nuestra casa todos la extrañamos Que hace falta su risa y hasta su regaño Préstame a mi madre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos hermosas Préstame a mi madre Por favor Diosito No la regreso tarde Bueno, este es el tutorial de la canción Préstame a mi madre De Meño, Segovia Bueno, originalmente la canción se llama Préstame a mi padre Pero yo la quise adaptar Por estas fechas que se acerca el 10 de mayo Es una bonita canción para dedicar Para que se la vayan aprendiendo Bueno, la canción está muy sencilla Está en el tono de Fa Vamos a ocupar los acordes de Fa Si bemol Do Do séptima La menor Re menor Re menor Aquí en esta posición O en esta Como se acomode Re menor 7 Sol Menor Do 7 que les había dicho Y el Fa En el orden que les puse los acordes Así es como va a ser toda la canción Está muy sencilla la canción Solamente hay unos pequeños cambios En la parte del coro Y en el final Pero es prácticamente La canción es igual El ritmo de la canción Es tres cuartos O así O balseadito Como lo conozcan Bueno, vamos a empezar Con una canción Para no hacer muy largo el video En el tutorial Recuerden que no sé cantar Solamente lo hago Para que no se vayan a perder la canción Empezaremos aquí Sol menor Por favor Diosito Do Haz una excepción ¿Vieron? Muy sencilla la canción Como les dije al principio Fa Si Do Do séptima La menor Re menor Re menor Sol menor Do siete Y fa Vamos a hacer otra vez Esa estrofa Sería Sé que no estoy En condiciones De exigir Adornito Y que tengo Mil cosas Por corregir Sé que no he sido La mejor persona Y que no soy El indicado Pa' pedir Solo esta ocasión Por favor Dios mío Haz una excepción ¿Vieron? La parte del coro Las estrobas del coro Van a ser los mismos Vamos a empezar Con este adornito Al aire Y metemos Este adornito Muy conocido Para entrar Si Bemol Sería como el de Para entrar A Do Al aire La quinta Y empezamos Ahí Ok Solo esta ocasión Por favor Dios mío Haz una excepción Préstame a mi madre Sus historias O sea Préstame a mi madre Daría lo que fuera Por hoy De nuevo Todas sus historias Es lo que va a cambiar Es lo que va a cambiar Es lo que va a cambiar Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter este re Séptima Por favor Dios mío Préstame a mi Sería Re séptima Después del fa Préstame a mi madre Préstame a mi madre Sol Por favor Dios mío Hola Regreso tarde Fa Muy sencillo Al aire 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 Bueno Como ven Esta muy sencilla La canción Creo que no hay necesidad De explicarla De todos modos Tienen alguna duda Comenten Denle like Y compartan Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!